Hola que tal, muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos aquí a su grupo en donde en esta ocasión vamos a estar transmitiendo, dando nuevamente la oportunidad a lo que fue o es, mejor dicho, la dinámica ponte buce y abusada en su quinta edición, ¿verdad? donde pues, como ya sabemos, es estar ejecutando lo que son las tareas que estamos dando de clase en cierto determinado tiempo, estar entregando la tarea para entrar a lo que es el sorteo que hemos estado manejando en estos últimos días, ¿verdad? que inició nuevamente el año habíamos regresado con la misma dinámica de ponte buce y abusada y en esta ocasión pues ya sería la última oportunidad que tengamos en estar participando y en que nos sigan, pues colaborando con lo que son estas dinámicas que están muy padres ya que, pues aparte de estar aprendiendo y practicando sobre el arte del alambrismo nos están brindando premiaciones y eso está muy padre porque realmente muy pocos grupos lo hacen, ¿verdad? entonces, pues queremos ver que la respuesta, ¿verdad? queremos ver la respuesta de las alumnas, compañeras que estén participando para llegado momento, pues seguir nuevamente con estas dinámicas, ¿verdad? que al final del día, pues nos están beneficiando tanto en conocimiento como en premiación de materiales, ¿verdad? déjenme un segundito, mientras me voy conectando desde mi otro celular para ir viendo sus comentarios, ¿verdad? déjenme voy viendo por aquí, creo que ya entré el grupo, listo, perfecto todos los que se van conectando, hola, ¿qué tal Leticia? muy buenas tardes, un gusto que estés por acá con nosotros todos los que se van conectando, por favor hagamos el favor de estar compartiendo lo que es el tutorial ya que creo que todos los grupos destinados al tema de bisutería, alambrismo, etc. este, creo que contamos con la misma visión de que es el compartir el conocimiento, ¿verdad? entonces, pues, primero que nada, pues es aprender todos, ¿verdad? muy bien, el día de hoy vamos a hacer un proyecto sencillo, nos han pedido algo sencillo para ver si realmente lo ejecutan y realmente van a estar como que tomando cartas en el asunto en cuestión si siguen o no siguen con lo que son estas dinámicas de premiación, ¿verdad? este, ya que este grupo ha sido uno de los grupos que han estado patrocinando lo que es la marca y San Swire en cuestión de alambres, herramientas, etc. ¿verdad? queremos ver si realmente todavía, este, queremos, ¿verdad? seguir con, con, con ese, con esas dinámicas de estar compartiendo lo que son los patrocinios, ¿verdad? vamos a esperar unos segunditos mientras se van conectando pues bueno, nada, mientras que se van conectando les voy explicando que el día de hoy vamos a estar ejecutando lo que son estos aretes que son sumamente pequeñitos, este, que son en forma de corazón el día de ayer, pues, estuvieron, creo que dando otra clase no pude haber estado con ustedes, me hubiera gustado haber dado esta clase el día de ayer en cuestión del tema de, de, de San Valentín, ¿verdad? este, pero, eh, creo que son unos, este, aretes muy versátiles en cuestión de, de, de cualquier tipo de, de evento, se podría decir este, este, en el cual lo podemos estar ejecutando, utilizando, mejor dicho este, ya que lo podemos estar cambiando de, de tonalidades, ¿verdad? tonalidades muy versátiles en los cuales podemos estar usando a diario, este, o realmente para ciertas ocasiones ¿verdad? totalmente, eh, depende del, 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 de la creatividad primero que nada de cada una de ustedes el cómo lo van a desarrollar, qué le quitan, qué le ponen, etcétera para ir mejorando el proyecto, ¿verdad? para irles poniendo ese pequeño toque que las distinga cada una de ustedes hola, hola señora Paula, muy buenas tardes un gusto que esté por acá con nosotros pues bueno, el día de hoy vamos a iniciar con nuestra clase este, vamos a estar utilizando lo que es el alambre calibre 18 vamos a usar un 24 y vamos a usar un 28, ¿ok? ya depende del gusto de cada uno de ustedes de qué color lo ponen, si lo ponen, eh, monocromático estaría excelente también, todo dorado, todo plata este, en un solo tono, ¿ok? hola Mónica Pérez, muy buenas tardes un gusto que estés por acá con nosotros pues bueno, el día de hoy no nos va a estar pudiendo acompañar Juanita eh, quien es la que lleva a cargo todo o tiene el encargo de llevar todas estas dinámicas ya que sabemos que eh, actualmente pues la maestra T se encuentra indispuesta, ¿verdad? por la situación de, de, de su accidente este, cabe mencionar que pues está en recuperación todavía todavía, este, y sabemos que pues la gravedad de, de su accidente pues sí, sí, sí fue bastantita en cuestión de la cirugía que le hicieron y pues sí va a llevar su tiempo realmente esa recuperación totalmente este, tiene que estar en reposo de su manita este, y creo que son dos a tres meses entonces vamos a esperar pacientemente mientras que regresa con nosotros la maestra ya que se le extraña, ¿verdad? en sus ventas de sus insumos bueno, igual si usted eh, ocupa alguno de los materiales, alambres, eh herramientas que estamos utilizando por acá le puede estar mandando mensajito y las van a estar canalizando con otra persona que les va a hacer lo que es la venta del del producto que andan buscando ¿ok? hola, hola Paola Polimena muy buenas tardes maestra un gusto que esté por acá con nosotros pues bueno, vamos a iniciar vamos a iniciar cortando lo que son este, voy a cortar por acá 14 centímetros es algo muy sencillito lo que vamos a hacer el día de hoy y vamos a estar pues, eh checando lo que es el centro a 7 centímetros perfectamente aquí sobre mi tapete tengo mi reglita métrica y tomo lo que es mi pinza cuadradita plana que nos sirve para hacer unos dobleces muy padres ¿verdad? vamos a empezar con lo que es la la ejecución de lo que es nuestro corazoncito ¿verdad? como les digo me hubiera gustado haber dado esta clase el día de ayer pero no se pudo entonces este, realmente pues el color estuvo muy ad hoc ¿verdad? con el tema de San Valentín vamos a aquí a cortar a 5 centímetros nomás que no me acordaba cuánto iba a cortar pues lo corté de 14 vamos a tener un poquito de sobrante pero no pasa nada ¿verdad? más vale que nos sobre a que nos falte realmente en nuestros trabajos ok 5 centímetros de cada extremo y lo siguiente que voy a hacer es tomar una de mis pinzas mandriles puede ser la micropinza o puede ser la pinza mandril normal ¿verdad? no pasa nada cualquiera de los dos se ejecuta el mismo procedimiento igual si necesitamos tenemos duda en cuestión de alguna información con todo gusto para eso estamos vamos a ver un poquito por acá los comentarios muchas gracias a todas las que me están apoyando en estar compartiendo lo que es el tutorial hola buenas noches señora Fernanda Rodríguez María Mendoza si totalmente pronta recuperación para la maestra Tere ya se le extraña bastantísimo hola hola Fanny Payán López muy buenas tardes saludos hasta Cali Colombia pues bueno agradeciéndoles por sus buenos deseos para la maestra Tere por su pronta recuperación vamos a elaborar lo que es las vueltecitas del corazoncito que creo que si son 5 centímetros ya ni me acordaba cuánto ahorita lo sacamos si no me regreso y lo volvemos a hacer no pasa nada ok una vez que primero que nada aquí un punto es que si tenemos nuestro primer forma nuestra primer formita del corazón lo importante es como que basarnos en esa primer forma para que para que el par pues nos quede lo más preciso exacto verdad este en cuestión de la forma entonces miren aquí creo que ya está más o menos entonces si hicieron 5 centímetros perfectamente hola maestra Luisote muy buenas tardes un gusto este leerle verdad leerle por acá hola hola paz graciela muy buenas tardes saludos así están bien padres los colibris me encantó el color verde este fíjense que estaba pensando que para lo que es bueno es que este diseño ya saben que es del próximo curso que es el curso número 8 dando la secuencia de los cursos normales este míos retomé lo que son los cursos normales en cuestión de que llevan más piezas esos cursos ok habíamos estado con lo que es el prototipo de los cursos express entonces hemos regresado a la secuencia de los normales y en esta ocasión pues sigue el curso 8 en donde el curso 7 tuvo muy buen éxito en cuestión de de aprendizaje y en cuestión de cantidad de de piezas entonces sigo con la misma estructura que el curso 7 esto quiere decir que nuevamente vamos a estar viendo 10 diseños en lo que es el curso 8 este la verdad están sumamente padres todos los diseños este muy muy especiales en cuestión de de técnica y aprendizaje de lo que es la lo que es formación de estructuras para proyectos posteriores verdad es muy muy buen aprendizaje todo lo que son las piezas que vamos a estar viendo en ese curso así es que realmente no porque sea miedo se los esté recomendando pero está excelentísimo ese curso ok tratamos de seguir la misma línea del curso 7 ya que nos ha funcionado perfectamente déjenme voy leyendo por acá hola hola maestra Iredi muy buenas tardes un gusto tenerla por acá señor Gumber Suárez un gusto que esté por acá agradeciendo este por la excelente calidad de los alambres de Sense Wire que estamos trabajando por acá ok agradeciendo también que nos haya este escuchado verdad en cuestión de que se estuvieran manejando todos los calibres en color verdad porque Sense Wire es la única marca que maneja todos sus calibres en los tonos ok en cualquier tono lo maneja todos sus calibres y eso es algo muy padre hola hola marguer muy buenas tardes un gusto que estés por acá con nosotros aquí le estamos dando formita a lo que es el proyecto ok creo que ya ha quedado más o menos similar verdad totalmente no puede ser perfecto porque pues es un trabajo hecho mal ok totalmente pues bueno nos han encargado por acá mostrarles pues un proyecto sencillo pero aparte sencillo vendible creo yo verdad este a veces buscamos este también pues estar vendiendo verdad para estar generando pues este ganancias y esas ganancias pues poder invertir también en lo que son los los cursos más grandes donde aprendemos técnica verdad este todos los maestros son sumamente excelentísimos todos son sumamente recomendables cada uno tiene su su aporte a este arte y su técnica y su estilo que es lo principal que lo caracteriza a cada uno de ellos ellos y ellas este y es algo muy padre porque pues aprendemos de todos este sacamos tips de todos lados y eso es algo muy muy padre que realmente que para eso sirven los cursos para ir sacando los tips que nos dan los maestros este que nos este nos solucionan muchos problemas a veces bueno vamos a usar nuestro alambre calibre 28 en esta ocasión en color rojo ad hoc a lo que fue el día de san valentín del día de ayer ¿cuánto me vende? no sé cuando tengo que pensar este tema no mensaje si está bien padre bueno de hecho estás en el curso maestra un gusto tenerlas a cada uno de ustedes hola hola marilis muy buenas tardes un gusto un fuerte abrazo también para ti hola hola viquita muy buenas tardes un gusto de tenerte por acá en esta tarde a ver déjenme voy pensando cómo voy a iniciar esto muy bella tarde así es correcto déjenme voy pensando cómo le voy a hacer por acá ok voy a iniciar en una lateral vamos a hacer este doblez así poquito así poquitín así ok para qué para que me facilite la ejecución de lo que es el tramado infinito o forma 8 bueno eso sí pues sí verdad tiene toda la razón maestra sí claro que sí maestra yo le mando mensajito ahí voy a ver por aquí voy a abrir tengo que abrir un poquitín ok a fuerza un poquitín se me hace que voy a tener que cortar muy poquito aquí muy poquito así para que me dé la posibilidad de estar manipulando el alambre en el tejido que voy a ejecutar ok es algo sumamente sencillísimo pero trae unos detalles muy muy padres este mini detalle que realmente es en donde nos vamos a tardar un poquito más ok es algo que lo hace pues único verdad también hay que buscar piezas únicas ok miren creo que aquí ya podemos iniciar como les digo siempre estar checando nuestro primer prototipo este para ir asimilando lo más que podamos lo que es la pieza ok más o menos similar ok no, no tan igual ok voy a tomar la punta de mi alambre y como les digo esto va a ser lo tardadito realmente el estar pasando el alambrito verdad que es lo más tardado que a veces nos da flojera estos detalles pero estos detalles son lo que hacen únicas a nuestras piezas también verdad no hay que ser flojos aquí voy a safar un poquito porque creo que quedé muy arriba voy a tratar de bajar voy a tratar de bajar un poquitín muchas gracias viquita que bueno que te han gustado estoy tratando de bajar ok no se me desespere es que tenemos un trauma de que si no queda perfecto no no está bien entonces nos gusta hacer las cosas perfectamente o tratamos verdad mejor dicho ok va a ser una vuelta y cuando cuente la segunda voy a hacer lo que es el cruce ok porque tan seguido para ver que sea más tupido lo que es el tramado infinito y así generar pues que se pinte más lo que es el color del alambre que sea más notorio en el proyecto igual no les comenté si se ve y se escucha bien la clase igual si ocupamos que me acerque que enfoque mucho mejor se los agradecería porque esto le da una mejor calidad a la clase y aprendemos pues mucho mejor verdad totalmente nos vamos a estar peleando un poquito con el alambre de irlo empujando hacia la parte de abajo no se me vayan a desesperar con este detallito esto también lo podemos hacer en algo más grande en cuestión de un formato de formato dije formato medallón también lo podemos estar ejecutando obviamente pues con más alambre verdad aquí continuamos les agradecería un chorromil si me compartieran lo que es el tutorial verdad para poder estar llegando a más personitas que quieran aprender al igual que nosotros no hay que ser envidiosos me da mucho gusto nuevamente estar acá en el grupo estar nuevamente en un tutorial en vivo ya que hemos estado alejados un poquito por carga de trabajo o etc a veces es imposible pero esperemos nuevamente estar más seguido en otros grupos de hecho ya estuve en el grupo de la maestra Viquita este voy a estar en otro grupo pero hasta marzo me invitaron y así verdad igual si me quieren invitar este yo con mucho gusto voy siempre y cuando pues tenga tiempo verdad el problema conmigo es que a veces es un poquito difícil el poner una hora puedo decir una hora pero realmente nunca estoy a esa hora pero doy la clase obviamente si doy la clase el día que digo pero a veces se me dificulta estar a tiempo de los horarios que doy entonces ese es el pequeño detalle conmigo ok pero si cumplo con la clase muchas gracias Viquita muchas gracias por compartir por apoyarnos totalmente ah claro que si también voy señora Mónica Pérez que le parece la próxima semana este viernes iniciamos el curso andamos con toda la pila porque ya tengo también fecha para el lanzamiento del curso express número 4 el cual vamos a estar ejecutando el diseño principal va a ser un dije sumamente espectacular esos cursos express valen la pena este son muy muy express pero muy muy nutridos de de conocimiento en tres diseños entonces con uno de esos diseños se paga el curso totalmente si ahorita me manda mensaje recordándome para darle fecha y hora hola hola un gusto ay que bueno ya estamos listos para el día viernes de hecho me gustaría arrancar el día de mañana ahorita voy a poner una encuesta quien gusta arranquemos el día de mañana con el primer diseño así para irnos desocupando porque he visto que hay más cursos hay más cursos entonces van a andar sumamente saturadas en este mes hola hola cari muy buenas tardes un gusto muchas gracias por el detalle que me has enviado el día de hoy ya lo recibí a manos de la maestra maricarmen pérez flota yo la conozco como maribel pero acá con la banda maricarmen pérez aquí continuamos con el tejidito me voy enfocando voy a retirar un poquito las cositas ok dejar nuestro lambrito por acá tal vez porque hagan de cuenta que esta cosa de lo que es la cámara se vuelve sumamente pues loca porque no sabe qué enfocar hay muchas cosas y no sabe qué objeto enfocar a veces muchas gracias cari pues bueno seguimos trabajando con nuestro alambre color rojo este también aprovecho ahorita que están conectadas por acá que tengan cuidado totalmente con los alambres piratas que andan circulando aquí en México este que creo son chinos se piratearon la la marca distance wire este tengan mucho cuidado porque no es la misma calidad este no sé qué qué fin tenga este esta distribución verdad pero pues como dicen por ahí lo barato sale caro así es que tengan mucho cuidado realmente no porque queremos ahorrar que 40 pesos 50 pesos este vamos a estar vendándole a nuestros clientes una pésima calidad este porque al rato pues nos va a salir peor porque nos van a regresar el el trabajo y vamos a tener que gastar ok vamos a tener que volver a gastar a gastar dinero material tiempo ok sale caro entonces como dicen por ahí lo barato sale caro así es que tengan mucho cuidado hemos estado posteando lo que son las indicaciones de cómo estar este pues identificando lo que son esos productos falsos verdad hola hola señora alejandra gonzález muy buenas tardes y la verdad tengan muchísimo cuidado hola hola adan martínez un gusto ahí que fue me regresé para que se vea más pintadito que solamente demos lo que es una vueltecita al cruzar con lo que estoy haciendo ahorita aquí por ejemplo aquí voy a dar una vuelta ok y al momento de contar la segunda vuelta yo hago el cruce ok que no tenga tanta separación el cruce ok ese es la el fin verdad de esto para que quede como que más pintado el alambrito por ejemplo aquí ya va la segunda vuelta y cruzo en automático ok que quede así como que bien tupidito bien tupidito de nuestro alambre de color para que agarre que se vea el tono verdad para que se pinte la base y se vea mucho más de color por ejemplo yo estoy usando rojo pues que se vea más rojo más tupido si eh si si les mando los bueno quien quiera apoyarme con la publicación de los este de alerta la publicación de alerta de de los alambres pirateados este yo lo tengo los videos para poderlos mandar por mensaje ok ya nomás los descargan en su celular y listo y lo lo publican así que sea más más llenito si no se levanta así es que regio regio de donde soy o el otro regio del otro significado miren por ejemplo aquí me está empezando a pedir lo que son más vueltas porque la curva lo está pidiendo entonces hay que darle esas vueltas extras en la parte de arriba para ir nivelando los los extremos ok 2 y 3 y ahora si cruzamos aquí va a quedar un poquito más abierto pero porque nos está forzando la curva a hacerlo de esta manera ok tenemos que ir observando cuando nos esté pidiendo la curva más vueltas en lo que es la parte de arriba si deben tener mucho cuidado con esos alambres y también súper mala onda de las tiendas de bisutería que estén comprando ese alambre porque realmente los están distribuyendo en los negocios que frecuentamos así es que tengan mucho cuidado porque también esos negocios en vez de hacerlos más baratos se los van a seguir dando al precio del original porque ellos también quieren ganar o sea les van a estar ofreciendo este muy mala calidad y el mismo costo así es que pónganse pila sumamente busas caperuzas en cuestión de estar identificando ese producto falso si si te entendí caro caro carina carina perdón que si un recio de argeomontano así es aquí vuelvo a dar tres vueltas para ir como que anivelando ok mi intención es ir anivelando los laterales si fíjense que creo que los falsos son los dorados no 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 tengo noticia o no estoy enterado si están vendiendo los de color también no la verdad no creo porque es mucha producción verdad entonces creo que primero se están aventando con un tono para ver qué tal pega verdad entonces pero pues ya sabemos que son de muy mala calidad y lo importante es estarlos identificando constantemente y pues hacerles saber al establecimiento de esta tienda que oye me estás vendiendo un producto que no es original si solo hay dorado verdad creo que tengo entendido que solamente es dorado y que es muy plástico así como que muy plástico y que se descarapela bueno creo que hasta aquí vamos a llegar ya con este detallito y vamos a dar unas dos o tres vueltecitas para concluir el tramado ok si así es los los falsos vienen en cantidad de metros viene por ejemplo aquí dice yardas y el falso viene en metros y aparte no traen lo que es la el sello este de la banderita de eeuu muy importante y no trae la caligrafía marcada sobre el plástico de hecho no lo trae no trae nada así es que son puntos muy visibles realmente que podemos identificarlos aquí vamos a cortar no es que queramos que no compren verdad este sino que hay que ponernos atentos por la calidad que le vamos a brindar al cliente como les dije un principio este vamos a perder si el cliente nos regresa lo que le vendimos y lo tenemos que volver a armar verdad entonces vamos a perder mucho puedo querer ahorrar poco voy a volver a cortar más alambrito para ejecutar el otro extremo del corazoncito hola hola muy buenas noches un gusto que estés por acá con nosotros pues bueno aquí continuamos trabajando salud hasta colombia claro que sí bendiciones para ti también muchas gracias ok tomamos nuestro otro alambrito y vamos a ejecutar el mismo procedimiento sale vale ok ahora sí aquí puedo estirar un poquitín como quiera ahorita hay que rellenar todo esto también cortamos cortamos iniciamos con el tramadito bajamos más o menos a la misma altura que este otro extremo pues similar verdad no totalmente exacto bueno como es un proyecto sumamente sencillísimo que razón son las seis no yo creo que en tres horas y se lo avientan bueno vamos a dar límite las once once de la noche once de la noche para estar entregando lo que es la tarea agregando ya saben el hashtag ponte gusta y abusada hasta este 5 ta 2023 frank ok como lo publique hace ratito hasta desans wire y es todo verdad publicando nuestra tarea este donde salgan los alandritos que usamos obviamente de la marca desans wire recordándoles que esta es la última oportunidad en la que van a estar viendo si siguen o no siguen con estas dinámicas verdad porque creo me ha comentado juanita que ha bajado lo que es la participación recordemos que este es uno de los grupos en los que más este ha apoyado la marca sense wire acuérdense que ha habido muy buenos regalos quien nos regala un cd pinzas verdad está muy difícil hoy hoy en día continuamos y por eso me han pedido también un diseño sencillito algo sencillísimo que podemos ejecutar rápido 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 recordándoles pues que estamos ejecutando unos aretes y pues no es un dije verdad hay que respetar eso y vamos avanzando poco a poco que elegante se han de ver en color de matita con su tejido en color negro verdad se han de ver super padres si no se no se pero yo se que a veces no hemos ocupado realmente continuamos pero que pasaría si la marca después decide no se premiar solamente a las que han participado estaría padre verdad a las más a las personas o alumnos que más participan wow sería increíble continuamos hola hola señora norma muy buenas tardes de hecho ya se ha premiado por de esa forma verdad a las personas que más participan dentro del grupo creo una vez se llevaron un set de pinzas méxico estuvo increíble y está increíble ese set totalmente yo me lo volví a comprar me lo habían obsequiado pero ya saben que se van desgastando cuando uno usa bastante las pinzas y más la de lo que es la de silicona entonces pues me da cosa ver el set y la pinza de silicona que ya estaba gastada así es que me lo tuve que volver a comprar todo y de hecho lo tengo no lo he usado porque estoy usando este que está bien padre también este es otro set como de uso rudo está bien bonito trae marcado aquí los deditos y es el que estoy usando actualmente hola hola angelica roma buenas tardes un gusto entonces aquí continuamos con el tramadito que quede muy bonito vamos el día de hoy fui a almorzar con la maestra maricarme pérez flota es que tenemos así como que la la costumbre de que ya me va a pedir más de este extremo de que días después de nuestro cumpleaños porque antes saber que cumplimos el mismo día este nos vamos a almorzar y hasta el día de ayer pudimos ir digo hasta el día de hoy perdón pudimos coincidir porque también esa zona muy ocupada y siempre nos vamos a almorzar y continuamos hola hola señora Neida Palacios muy buenas tardes y continuamos 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 está muy padre este color rojito muy ad hoc para lo que fue el San Valentín y muy ad hoc para lo que es Navidad ¿verdad? y continuamos avanzando bueno ya también tenemos lo que es el el tipo de de pieza que nos gusta o que se nos vende más este a mi también se me vende más lo que es el los aretes este antes hacía puros aretes ya estoy bien cansado de hacer aretes compañeros bien fastidiado que quede pero la realidad es que es la pieza que más se vende los aretes de todo tipo pegadito mediano grande maxi de todo tipo de aretes se vende y mayo si totalmente también se me estaba pasando perdón imagínense el colibrín color rojito me estoy imaginando en en el color amatista de la marca de este design wire que está muy padre el tono también un colibrí muy ad hoc para lo que es el día 10 de mayo continuamos creo que me quedó más bonito este lado suele pasar continuamos y continuamos creo que hasta aquí está bien aquí vamos a llegar cortamos el sobrante perfecto y bueno aquí a continuación pues va a quedar como que rellenar lo que falta del corazoncito ok ya lo rellenamos vamos a abrir nuevamente un poquitín y vamos llenando ok recubriendo lo que es la base calibre 18 chau vamos rellenando poco a poco chau 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 hasta aquí cortamos aplanamos suavemente acomodamos y vamos a tomar un pedacito de nuestro alambre color rojo nuevamente para ir poniendo lo que son las bolitas de chapa o en esta ocasión yo estoy utilizando lo que son bolitas de hematita doradas, pequeñitas de dos milímetros, de dos a tres milímetros queda excelente las voy alcanzando por acá permítanme perdón vamos colocando ahora si vamos a colocarnos por aquí no puede ser muy pegadito ok aquí nos colocamos y vamos poniendo cada una de las piedritas ok una vueltecita hola Vanía muy buenas tardes señor Hortensia saludos segunda piedrita tercer piedrita tercer piedrita cuarta piedrita falta la quinta falta la quinta y la sexta va a quedar en el centro y luego nos van a faltar otra vez otra cinco y luego nos van a faltar otra vez ok hay que separar estas y ahorita nos van a faltar una y ahorita nos van a faltar una continuamos o sea y ahora nos va a faltar una Vieron falta la última Y la quinta Hoy no pude Ahí está Cortamos el sobrante Aplanamos muy poquitín Cancelamos Este sobrante Aplanamos un poquito Y ya quedó el corazoncillo Que sigue a continuación Pues unir esta sección Para que ya no se abra Por eso ocupamos una piedrita De unos 2 milímetros Y ocupamos más alambre color rojo Muchas gracias por sus corazoncitos Vamos a tratar de unir aquí Dejamos una pestañita Para agarrar con los deditos Y vamos a dar unas 2 o 3 vueltas Sobre la base calibre 18 Luego hago tipo Este infinito Para unir las piezas Y ya se unió Tomo lo que es mi piedrita De 2 milímetros Y coloco El cristalito Para donde se deje Ok Como infinito Del otro extremo Vamos para amarrar la piedra Y inicio Inicio un recubrimiento De esta forma Dándole vuelta Así vamos generándole color Y volumen Listo Ok Nos abrazamos del otro extremo De 2 a 3 vueltas Y corto Y corto ya Los sobrantes Y ya quedó Ok Bueno Aquí si a continuación Voy poniendo lo que son Las cadenitas Que por ejemplo Por acá son ¿Cuántos eslabones? Es 1, 2, 3 No Este es el centro Sacamos el centro 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Entonces 3, 6, 7 3, 6 Y el 7 Es el corto A ver Otra vez Se lo perdí Vamos a rectificar Nuevamente 3, 4, 5 3, 4, 5 Si es un 6 3, 6, 7 Es el del centro Cuento otros 6 3, 6 Y el 7 De aquí Es el que corto Listo Por acá Vamos a usar Algunas Argollitas Pequeñitas Y se abre Dos Argollitas Dos Vamos a abrirlas Y aquí Aquí se coloca Se coloca Se coloca En la primera Tratar de colocarla Despacito No se deja Hola, hola Maestra Lupis Colocamos La cadena Que acabamos De cortar Cerra Ay Volvemos De colocar Y cerramos Ok Ahí está Ok Si Tenemos curso Nuevo Iniciamos El día Viernes Ya con El curso 8 10 Proyectos Este también Vamos a buscar La 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 Forma Bueno Por ejemplo Aquí podemos Agarrar El segundo Ahí va Ahí va Ahí va Listo Coloca Abunda Cadena Y Y Y Y Y Y Y Y Y Que Que No Se Deja Ok Aquí está El centro 3 6 7 3 6 Ahí estamos Uy A que cadena Ahí está Ahora si cerramos bien Listo Vamos a colocar Lo que son Los cristalitos Ocupamos 7 1 2 3 4 5 6 Y 7 Y Ocupamos Un calibre 24 Doradito Para ir colocando Lo que son Todas estas gotitas Ok Insertamos Estas gotitas Son de 2 Milímetros 2 Milímetros Dejamos Un Postecito Considerable Y Le damos Unas Vueltecitas Ok Cortamos Y aquí Ya solamente Voy a tener que cortar Un poquito más Aquí Con nuestra pinza Mandrill 6 en 1 Con la medida Más pequeñita Hacemos El engarce Ahí está Ok Un engarce Pequeñísimo Y vamos A colocar Primero El del centro 3 6 Aquí es Cerramos Cerramos Ahí está El centro Ya Volvemos A repetir El mismo Procedimiento Para las Otras 6 Restantes Gotas Ok Sencillísimo Y así Tiene alfileres De cabecita De cerillo Pues también Se puede Verdad Pero Si quiere ahorrárselos Los Los postecitos Pues mejor Con alambrito Con los sobrantes Que tenemos Puede ser Aprovecharlos Estaría Excelente Giramos Giramos Esto Colocamos La que sigue Casi Acabamos Y ahora Y ahora va La colocación Cortamos Engarzamos Dejamos Dejamos Un eslamón Libre Y el que sigue Se le coloca Lo que es El El cristal La gotita Cortamos Engarzamos Dejamos 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 Un eslabón Libre Y el que sigue Lo colocamos Y así Continuamente Lo vamos a Estar ejecutando Hasta terminar De colocar Las Las seis Gotas Si esta es la clase Pues número uno Bueno Es Hashtag 5TA 2023 Franca Más los Hashtags Que habíamos Estado manejando Que es el De ponte Busella Busada Este Y Hashtags Que nunca debe De faltar Descenswire Depende De las Tareas Que vayan A estar Subiendo En esta Última Este Versión Que es la Quinta Ya En Esta en Ustedes Si sigue O no Sigue Lo que es La dinámica De De premiaciones Última Gotita Si hubieran Visto Muy coquetones Verdad Para haberlos Usado El Día De Ayer A ver Que Pasó Por Acá 3 6 No Si Estamos Bien Ya Asustado Hola Elena Cuevas Muy buenas Tardes Un gusto Listo Ya pusimos Los 6 Los 7 Cristales Ok Que sigue Sigue la Ejecución De lo que son Los Unas Argollitas Que lleva Este Diseño Con Los Problemas Calibre De 18 Lleva Dos Los Dos Este Calibre Que del Número Dos Si del Dos Pero De la Otra Pinta Uno Puede Ser Con Esta También Verdad Pero Como Yo Estoy Usando Este De base O De Ejemplo Este Arete Que Ya Tengo Hecho Pues Le Tengo Que Hacer El Par Tiene Que Quedar Igual Dos Argollas Y Esta Creo Que Es La Del Número A ver Es La Cuatro A ver Si Es La Cuatro Listo Tenemos Ya Y Pues Con La Pinza Mandril 6 En Uno La Normalita Ejecutamos Lo Que Es El El Gancho Del Areto Primera Medida Para El Primer Circulito Y Para El Que Sigue Es La Penúltima Ok Cortamos Planchamos Ya Quedo Y A Continución Pues Es Colocar Las Argollas Verdad Iniciamos Con Las Pequeñisimas La Colocamos En Los Extremos La Cerramos Abrimos La Otra Pequeñisima Que No Nos Tiembre La Mano Uy No Se Deja Nos Concentramos Ya Quedo Cerramos La Argolla Quede Bien Cerrada Abrimos La Argolla Grande También La Colocamos Por El Medio De Estas Dos Chiquitas Que No Quiere A Ver Júgela No Quiere No Quiere Esta Cerramos Y Colocamos Nuestro Gancho Por Último Ahí Quedaron Se Ven Muy Padres Y Listo Ahí Quedó Nuestro Par De Los Aretitos De Corazón Al Fin Hemos Terminado ¿Verdad? Pues Bueno Ya Tenemos Tarea De La Quinta Edición De Lo Que Es Ponte Bus Y Abus Para Que Podamos Estar Subiendo Nuestras Tareas Más Tardar A Las Once De La Noche ¿Verdad? Tenemos Tiempo Son Unos Aretes Muy Muy Chiquitos Muy Sencillos No Es Tanto No Es Un Alambre Es No Tan Pesado ¿Verdad? Este Quien Gusta Estar Participando Pues Ya Sabe Bienvenidas Todas Las Tareas Pues Bueno Estuvimos Usando El Color Rojo De La Marca Is Sands Wire Excelente Calidad No Se Descarapela Como Vieron Por Acá Base Color Dorado Que Siempre Usamos El Dorado Es Muy Básico En Nuestros Proyectos Y Pues Bueno Ya Por Último Les Hago La La Cordial Invitación A Lo Que Es Mi Curso Número 8 En Donde Vamos A Estar Trabajando 10 Proyectos Sumamente Espectaculares Este Este Dije Es Uno De Ellos Que Es El Del Colibri Y Me Encanto El Colibri Color Verde Y Bueno Vamos A A Que Arete Entonces Quien Guste Más Información Sobre Lo Que Es El Proyecto Del Curso 8 Me Puede Estar Mandando Sin Ningún Compromiso Este Un Mensajito Para Estarles Brindando Pues Las Dudas O Información Que Dese Verdad Está Acomodando Las Gotitas Pero Vamos Estar Trabajando Pues Muchas Pieces Muy Padres Realmente Está Muy Padre El Curso Muy Completo Nuevamente Son 10 Diseños Por 300 Pesos Mexicanos O 18 Dólares Ya debimos Haberlo Subido A 19 Porque Bajó El Dólar Este Pero La Publicidad Ya estaba Con El 18 Entonces Mantendremos Los 18 Dólares Ok Y Por Allá Vamos Estar En Estudias Publicando Lo Que Se Viene Lo Que Es El Curso Express Número 4 Ya De La Versión Express Donde Estamos Ejecutando Tres Diseños Tres Diseños Sumamente Padres Y La Pieza Este Principal En Esta Ocasión Va Ser Este Dije De Arbolito Que Vamos A Estar Ejecutando Este Vienes Va Lanzado O Va A Iniciar El 6 De Marzo Para Quien Ya Gusta Irse Inscribiendo Ya Tenemos Por Ahí Ya Algunas Salones Inscritas Ya Están Dentro Del Grupo De Este Express 4 Entonces Las Estamos Tres Piezas Que Inicia El 6 De Marzo Bueno Por Mi Parte Ha Sido Todo Dejen Me Retiro Y Nos Estamos Viendo En Próximos Tutoriales Tanto Aquí En El Grupo De Nuestra Tere Y En Los Grupos De Nuestras Compañeras Por Allá Nos Vemos También Por Mi Parte Ha Sido Todo Que Pasen Muy Bonita Noche Y Esperamos Sus Ponte Busa Y Abusada Esos Tres Hashtags Los Tenemos Que Estar Agregando A La Foto Tomada De Nuestros Aretes Totalmente Terminados Con Los Alambres De Sides Wire Que Estuvimos Utilizando Nos Vemos Y Que Pasen Muy Bonita Tarde Noche Hasta Pronto Bye